Nuevo caso de éxito en Construcción Inteligente de Piscinas. ¿Quieres conocer una piscina 10x4 con jacuzzi y playa húmeda? Bueno, quédate y te fascinará. Soy Roger Ovalle de Construcción Inteligente de Piscinas. En este momento estamos en Villa Joana, un condominio en la vía de Villavicencio-Puerto López. La piscina mide 10x4 en su vaso. Estamos hablando de una casa que tú ves ahí a tu derecha de 240 metros cuadrados en la primera planta. Esta piscina está construida en el Sistema Inteligente de Construcción de Piscinas. Mira el jacuzzi a tu derecha abajo en la pantalla. Es un jacuzzi 2x2 a 2 colores. Estás viendo también un andén perimetral, andén seco en piedra muñeca preciosa. La escalera a tu derecha está nota en dos colores. Esta playa húmeda de 3 metros por 2 también es el espacio perfecto para niños o para socializar. En este bonito diseño ves un jardín a tu izquierda y los elementos que ya te he mencionado. Aquí ves la cascada. Preciosa cascada, pero adicionalmente ahí dentro de esa cascada está camuflado el cuarto de máquinas. Entonces, esta es una piscina 60 metros cuadrados en espejo de agua, 40 metros cuadrados en piscina, 4 metros cuadrados en jacuzzi, 6 metros cuadrados de playa húmeda. Total funcionamiento, perfecta hidráulica. Si estás pensando en la construcción o ejecución de una piscina, por favor comunícate con expertos. Comunícate con Construcción Inteligente de Piscinas. Hasta el siguiente video. ¡Gracias!